Hoy en Mundo Cristiano Finalmente Brett Kavanaugh es juramentado como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, dándole un respiro a la parte conservadora del país. A pesar de su controvertida campaña, Jair Bolsonaro avanza segunda ronda electoral con el gran apoyo evangélico. ¿Por qué el gobierno de Cuba censuró la cruzada evangelística de Dante Gebel? Conversamos ampliamente con él aquí, en Mundo Cristiano. Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Finalmente, tras meses de discusión, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema, dándole la victoria a un Estados Unidos conservador. Veamos. Estoy orgulloso de juramentar al nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Con la mano izquierda sobre una Biblia, su mano derecha levantada y del lado de su familia y el presidente Trump. Así finalmente se juramentó Brett Kavanaugh luego de una batalla política por un puesto en la corte más alta del país. Que Dios me ayude. Su colocación le dio al presidente Trump un segundo nombramiento en el tribunal, inclinándolo más hacia la derecha y complaciendo a los votantes conservadores. Y así fue como satisfecho el presidente pidió oraciones para el ahora juez de la Corte Suprema. Oremos por esta satisfactoria tarea y oremos por los niños estadounidenses que crecen en una nación justa, segura, fuerte y libre. Y pidamos a Dios bendecir al juez Kavanaugh y a su familia que se embarcan en esta cruzada juntos. Cuando Trump nominó a Kavanaugh en julio, inmediatamente los demócratas saltaron para oponerse a él, diciendo que las declaraciones y opiniones de su pasado mostraban que sería una amenaza para el caso Roe v. Wade, que asegura el derecho al aborto. Dijeron también que parecía estar demasiado preparado para gobernar por Trump en un posible caso del Tribunal Federal contra el presidente. Eso generó una discusión donde fue acusado hasta de cometer abuso sexual contra una ex compañera de secundaria hace 36 años. Es por eso que el presidente Trump se disculpó con Kavanaugh en nombre de todo el país durante su juramentación. Me gustaría comenzar esta noche procediendo quizás diferente a los otros eventos de esta magnitud. En nombre de esta nación, quiero disculparme con Brett Kavanaugh y toda su familia por el terrible dolor y sufrimiento que han sido forzados a soportar. Pese a este convulso nombramiento, el ahora juez de la Corte Suprema está agradecido por las oraciones en apoyo a él y a toda su familia. Ashley y yo estamos agradecidos por sus oraciones y por las oraciones de miles y miles de personas que escuchamos a través del país. Como juez de la Corte Suprema, siempre me esforzaré por preservar la Constitución de los Estados Unidos y la ley. Gracias a todos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Brasil elegirá a su próximo presidente en una segunda ronda electoral. Analistas políticos aseguran que el voto evangélico es crucial en estos comicios presidenciales. Veamos. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad fueron los candidatos presidenciales que lograron pasar a la segunda ronda electoral de Brasil. Bolsonaro venció con 46,7% a su rival Haddad, quien obtuvo 28,5% de votos. Ya que ninguno de los dos logró llegar al 50% del apoyo, deberán enfrentarse en el balotaje. Los analistas políticos aseguran que el gran apoyo hacia Bolsonaro fue algo sorpresivo, ya que obtuvo más votos de los esperados. Se cree que la victoria de Bolsonaro en esta primera ronda, quien es llamado el Trump brasileño por sus ideologías radicales, se podría deber a la iglesia evangélica. En las últimas semanas, varias encuestas revelaban el favoritismo de la mayoría de los evangélicos hacia Bolsonaro. Los evangélicos, al contrario de lo que sucede con otros grupos religiosos, como los católicos, por ejemplo, producen un voto que podría decirse más orgánico. ¿Qué significa esto? Significa que en la jerarquía de la iglesia, los obispos y pastores tienen mucha más influencia y más capacidad para influir en el voto de la mayoría de los fieles que los sacerdotes y obispos en la jerarquía de la iglesia católica. Algunos pastores, como Siria Malafaya, líder en la iglesia Asambleas de Dios en la Victoria de Cristo en Río de Janeiro, han tomado sus púlpitos para dejar en claro su inclinación por los valores de ciertos políticos. En algunos casos no dirán el nombre exacto de su candidato, pero sí quizás sus ideologías y por lógica los feligreses captan su mensaje. Usted es el propietario de su voto. Es una expresión de su ciudadanía. Cancele su voto, hermano. Sí, cancele su voto. No vote por aquellos que están en contra de nuestros principios y valores. Ellos votarán. Pero, pastor, hay ladrones allí. No sé quién más. Hay ladrones por todas partes. Malafaya asegura que él ha influenciado en las decisiones políticas. Sí, tomo una posición. Escogemos personas. Ayudamos a elegir personas no solo de mi iglesia, sino también de otras iglesias en Brasil. Presto mi imagen, mi discurso. Hemos ayudado a elegir, diré un número pequeño para no exagerar, alrededor de 25 legisladores federales. Los evangélicos en Brasil son una minoría en comparación a los católicos. Entonces, ¿a qué se debe su gran influencia? Expertos creen que se debe a que los evangélicos pueden tanto participar en la política como ofrecer su apoyo abiertamente a un candidato. Dos opciones que la Iglesia Católica aún no aprueba del todo. Debido a esto, analistas políticos apuntan que Bolsonaro podría ser el potencial ganador de las elecciones del próximo 28 de octubre. Pese a estas predicciones, quien resulte electo en estas votaciones, dirigirá a un país sumido en una crisis económica y política, aún conmovido por el caso Alavajato, el mayor esquema de corrupción en la historia del país, develado a partir de 2014. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Estefany Sánchez nos tiene todos los detalles de los principales hechos que son noticia en las últimas semanas. Adelante, compañera. Gracias, Beatriz. Vamos de inmediato a las noticias. Unas 16.000 personas escucharon el mensaje de salvación en el Estadio Arena Monterrey, en México, impartido por el evangelista Franklin Graham y su equipo de ministerio. En el Festival de Esperanza participaron artistas musicales como Judá, Barak, Marcos Barrientos, Michael W. Smith, entre otros. El hijo de Billy Graham dio gracias a Dios por la gran respuesta que obtuvieron en esta cruzada evangelística. Una votación sobre una enmienda constitucional para proteger el matrimonio tradicional ha sido derogada en Rumania, a pesar de que la votación fue abrumadoramente a favor del matrimonio tradicional. La medida habría dificultado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya está prohibido por ley en Rumania. Las autoridades dicen que casi el 92% de los que votaron en el referéndum eligieron definir el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Pero la participación general fue muy baja, por lo que la votación no cuenta. Queremos que usted esté enterado de lo que ocurre con la iglesia y el mundo. Así que le invitamos a suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para estar siempre informado con nosotros. Regresamos en breve. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Personajes favoritos En ocasiones la demostración más grande de amor no radica en que se nos dé todo lo que queremos. Un no muchas veces se convierte en la mejor demostración de amor para nosotros. Cuando era pequeño me encantaba que me dijeran que no, porque eso me incomodaba, me llenaba de una insatisfacción, pero provocaba en mí la oportunidad de hacer las cosas nuevamente de una manera diferente. Conforme fui creciendo, me fui haciendo más sensible al rechazo. Ya un no significaba freno, significaba que lo estaba haciendo mal y que me detenía hacia los sueños que tenía. Hoy recuerdo que un no, más que ser un obstáculo o un freno, es una llama, es la palanca de impulso para alcanzar lo que quiero lograr. Un no es solo la chispa, es la motivación para superarme a mí mismo y hacer las cosas mejor. Sueños, estoy por alcanzarlos. La cruzada de Dante Gebel en Cuba fue cancelada por el gobierno después de que él y todo su equipo desarrollaran toda la logística e invirtieran bastantes recursos para poder llevar el mensaje de Dios al país. Esto fue catalogado como una censura del gobierno. Es por esto que hoy invitamos al pastor Dante Gebel para que nos coloque en perspectiva todo lo que sucedió con el evento y todo lo que sucedió con este evento. Pastor Dante Gebel, bienvenido a Mundo Cristiano. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por permitirme salir al aire, de verdad. Gracias, pastor. Coméntenos cuáles eran las expectativas que ustedes tenían con este evento. Bueno, como toda reunión masiva, siempre la expectativa es poder llevar el mensaje de Cristo a toda la gente, especialmente a los cubanos que viven esta manera tan particular de que tiene el gobierno de Cuba de llevar adelante lo que es la ciudadanía, lo que es la vida diaria. Entonces yo sentí que iba a ser una oportunidad única. De hecho, nosotros invertimos todo. O sea, yo aclaro esto porque capaz que hay alguna suspicacia de pensar que nuestra idea era hacer algún tipo de negocios. Nosotros invertíamos todo. El hecho inclusive de pagar los almuerzos, los desayunos para todos. O sea, era una inversión importante y por eso nos sentimos muy felices cuando en primera instancia nos otorgaron la visa. A tu pregunta, estábamos muy felices, la expectativa es muy alta y queríamos hacer una gran reunión masiva, algo realmente histórico en Cuba. Claro. ¿Y qué argumentó el gobierno para cancelarles este evento? Bueno, directamente del Ministerio del Interior dijeron googleamos a Gebel y la verdad que dieron tres razones. Una es, moviliza mucho las masas, la multitud, maneja medios de comunicación y podría influenciar la opinión pública de los cubanos. Entonces, esa fue todo lo que nos dijeron, bueno, lo pedimos por escrito. Dijeron, no, 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 por escrito no se lo vamos a dar, simplemente se lo estamos explicando. Y denegaron, revocaron la visa y dijeron, no, no, no van a poder entrar. Ahora, entonces nos quedamos shockeados porque las razones son muy, por cierto, alcaicas, muy fuera de lugar, no reciben análisis. ¿Y esto a usted le ha pasado en alguna otra ocasión que le den este tipo de argumentos? No, porque yo digo siempre, convengamos que cualquier país del mundo se reserva el derecho de admisión, ¿no es cierto? Eso no es, le corresponde también al mundo libre. Pero los Estados Unidos te dicen, por ejemplo, su visado podría ser negado por, y te dan las razones, puede ser antecedentes criminales, el mal uso de una visa, si yo me quedé, por ejemplo, con una visa de turista a vivir o a trabajar, un antecedente. O sea, tienen que tener sentido común por el cual en un país se te niega una visa. Pero directamente porque, ah no, influencia la opinión pública, me parece sin sentido, a ver, yo comprendo que estamos hablando del socialismo, entiendo cómo opera el régimen, pero no es congruente, por ejemplo, a la visita del Papa. El Papa llegó a Cuba en una reunión masiva, convocando a miles, no hay nadie más que maneje la opinión pública que el Papa. Los Rolling Stones, por ejemplo, un concierto masivo de un millón de gentes. Entonces me parece a mí que si la isla fue la congruente y dijera, bueno, nosotros no dejamos entregar a nadie donde reúna más de 20.000 personas, es entendible, pero no me cierran algunas cosas, como por ejemplo, insisto, las visitas de otras, de algunas celebridades y de gente que ha estado allí y ha tenido su convocatoria sin ningún inconveniente. Claro. Pastor, ¿y qué le diría usted al pueblo cubano que nos mira a través del mundo cristiano? Que me da mucha pena, tengo mucha, me queda un sinsabor, me queda un sabor amargo, porque yo quería, amo tanto al pueblo cubano, conozco a tantos cubanos, y yo era como que iba a reencontrarme con ellos. Mis mensajes se escuchan en cassette, de una forma así, solapada, se van pasando los mensajes en cassette, en cassette, te digo, ni siquiera en disco. Y después de tantos años, casi treinta y tantos años que llegaron los mensajes míos allá, el poder ir era el concretar un sueño, y yo sé que iba a ser de bendición, tanto para mí como para el pueblo cubano. Entonces yo les mando un abrazo enorme, no sé cómo, porque... A ver, convengamos también que Cuba no sabe, o sea, todavía los ciudadanos de Cuba no saben que se suspendió. Hablábamos con algunos anfitriones, me decían, no sabemos nada, porque no hay internet, no tienen la capacidad que tenemos nosotros de estar globalizados. Entonces me decía, lo único que nos enteramos, que se repartieron los flyers, que la gente va a ir igual, que se va a convocar igual, porque la mayoría no sabe y porque dice, no, tenemos que reunirnos aunque sea para orar, para estar ahí. Así que yo les mando, seguramente voy a ver la manera de mandarles un saludo, un abrazo y algún comunicado oficial. Claro, Pastor, ¿y tienen planeado reprogramar este evento en Cuba? Bueno, con toda esta publicidad que estamos haciendo, yo no quiero ser un hombre de poca fe, pero dudo que el régimen me deje entrar ahora, ya ahora debo estar en una lista negra, porque me decían mis amigos anfitriones de Cuba, no, no digas nada, ahora conviene no decir nada, no te dejaron entrar mejor, déjalo pasar, porque si no va a ser peor, porque los haces quedar mal, dando notas, ¿no? Entonces yo tenía que, no sabía si quedarme callado y poner, por razones de fuerza mayor no voy a ir a Cuba. Pero después pensé que los cubanos se iban a sentir frustrados, porque van a decir, suspendió porque capaz que tenía un cumpleaños, o porque le apareció una fecha mejor. Entonces asignaba yo la culpa de que si se suspendía el evento en Cuba era porque yo no iba a ir. Y entonces dije, no, no, vamos a decir la verdad. Ah, si el gobierno no me deja entrar, vamos a decir lo que pasó. Creo que esto me pone, indudablemente, en un lugar de pocos privilegios con respecto al gobierno, así que dudo que en lo inmediato me dejen volver a entrar. Pero bueno, Dios, Dios es fiel y yo sé que va a abrir las puertas si Él las quiere abrir. Sí, amén, Él abrirá puertas. Pastor, le agradecemos muchísimo por acompañarnos y contarnos sobre esta situación de Cuba y de esta cruzada que tenían planeada. Muchas gracias a ustedes, a Mundo Cristiano, y por siempre estar pendientes. Y les agradezco profundamente a toda la gente que está trabajando así en Costa Rica. Un abrazo enorme. Gracias, Pastor. Bye. Era el pastor y evangelista Dante Gebel quien nos ponía en perspectiva del caso de censura que le impuso el gobierno a su cruzada evangelística en ese país. Recuerde que en www.mundocristiano.tv usted podrá estar al tanto de los hechos que son noticia en la iglesia alrededor del mundo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundocristiano. Operación Bendición ha estado trabajando de lleno en Indonesia atendiendo a los afectados por el terremoto y el tsunami. Veamos el reporte que nos enviaron. Operación Bendiciones está en Indonesia en este momento. Estamos acá en el distrito de Sulawesi en este momento en Dongala y en la ciudad de Palu también. En donde hace un par de días fue afectado por un terremoto de 7.4 en la escala y un tsunami posteriormente. La destrucción ha sido total. Hemos podido ver y recorrer el área junto con el equipo de Operación Bendición y poder empezar a ayudar a la gente que es lo más importante. Ha sido tremendo ver el sufrimiento de la gente. La destrucción total como han perdido todos sus bienes, casas, familiares queridos. Operación Bendición está aquí para ayudar. Uno de los principales problemas es el agua potable. No hay agua potable en la ciudad. Están tomando agua embotellada pero pronto se acaba esa agua. Entonces estamos trayendo soluciones reales con nuevas tecnologías que pueden ayudar a sanitizar, a purificar, a potabilizar el agua. Y en eso hemos estado estos días con el equipo de Operación Bendición de Indonesia y el equipo de Operación Bendición Internacional también. Hemos podido traer estas soluciones. Tenemos dos equipos médicos en el área que estamos saliendo diario. Estamos repartiendo luces solares porque la electricidad escasea. No hay casi electricidad. Hemos podido ver la alegría de los niños al recibir esta luz solar porque están viviendo y durmiendo en completa oscuridad. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar atento a la gente acá en Indonesia. Por tender una mano. Por ser las manos de misericordia de Jesús en este lugar. Sigan apoyando Operación Bendición para poder ayudar a nuestros hermanos en Indonesia en este difícil tiempo. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. A continuación un repaso por las noticias de esta semana. Después de una batalla legal de cuatro años, los panaderos cristianos en Irlanda del Norte ganaron su caso en la Corte Suprema en el Reino Unido. Los propietarios de Asher's Baking Company fueron criticados por rechazar hacer un queque a favor del matrimonio homosexual. El tribunal dictaminó que Asher's actuó legalmente y no discriminó a nadie. Los jueces sostuvieron que era el mensaje que objetaba a la panadería y no el cliente. Tras el veredicto, los propietarios vieron gracias a Dios por la victoria obtenida. En medio de un ambiente de déficit fiscal, la Universidad Nacional de Costa Rica designó 8 millones de dólares para la remodelación de la Plaza de la Diversidad, un espacio público utilizado por la comunidad gay para reunirse durante sus diferentes actividades. Esta plaza, pese a ser un espacio cultural, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional en diferentes ocasiones ha iniciado la bandera gay al lado de la bandera de Costa Rica y la del Centro Académico, convirtiendo en una plataforma para la comunidad LGBTI. En Costa Rica se espera que se apruebe una reforma fiscal que ayuda a mejorar las finanzas públicas del país. Y este es el reporte, Beatriz. Usted tiene más información desde el set principal. Gracias, Stephanie. La Iglesia del Señor en Venezuela realiza desde el año 2007 un evento de oración llamado Todos Unidos por Venezuela. Este ministerio ha logrado reunir representantes de los 24 estados del país, logrando así influencia y gran relevancia a nivel nacional, además de convocar a una gran cantidad de cristianos en el poder del acuerdo para orar y adorar al Señor por la nación. Veamos la información. La Organización Gran Vigilia de Oración Todos Unidos por Venezuela ha realizado durante 11 años la convocatoria a la Iglesia del Señor para orar y adorar durante una noche entera por la nación y las diversas situaciones por las que atraviesa el país. Cada vigilia ha tenido una temática diferente. Sin embargo, el panorama actual de Venezuela, acaecido por las diferentes situaciones tales como la economía, la sociedad, la política, entre otros, ha llevado a la organización a un nuevo punto, la oración, humillación y acción por Venezuela. El pastor Moisés Miranda nos comentó lo siguiente. Esta vigilia es el nuevo comienzo para la Venezuela que va a nacer. Por eso hoy, humillándonos y orando al Señor por nuestra nación, estamos declarando que Dios va a cambiar Venezuela. Creo que es la diferencia de las otras vigilias. Y en medio de la crisis, estamos declarando que Jesucristo es el Señor de Venezuela. Como nación, Venezuela vive una situación crítica en cuanto a la economía, la educación y otras áreas de la sociedad. Sin embargo, como iglesia, se esperan acciones que producirán efectos, buscando disminuir los niveles de desesperanza y aumentando el ánimo, la fe y el fortalecimiento de los valores. Lo que nosotros anhelamos es que esto se traduzca en un cambio, una transformación y que el pueblo de Dios se active a través de los diferentes ministerios para construir la nueva Venezuela que Dios ha diseñado ya. Bueno, esto fue todo por esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.